muy buenas a todos amigos de youtube hoy les voy a enseñar hoy les voy a enseñar a crear un evento desde gmail lo primero que vamos a hacer es ir a cualquier correo que vamos a entrar vamos a poner como ejemplo hipócrates luego que entramos a este correo en esta parte superior vamos a darle a los tres puntitos y vemos en esta opción crear evento y automáticamente nos va a mandar y podemos crear el evento de ese correo si queremos ponerle el mismo título y ponemos todo lo que queramos de es detallar de ese evento y simplemente le damos a guardar y dice si quiero enviar invitaciones y le pongo que no gracias y se guardó este evento en este día y de esa manera podemos crear eventos en desde gmail desde nuestro gmail y nos sale una notificación en nuestro teléfono es cuanto hasta la próxima